Ha entrado usted en una casa embrujada, no a las casas de las ferias, hablo de las muchas casas embrujadas detectadas en el mundo entero, habitadas por seres invisibles que obligan a sus aterrorizados dueños. ¿Trabajando, compadre, o haciendo el paro? Ninguna de las dos, licenciado. ¿Y esa cara acá? ¿Qué se debe? Ay, colega, de aquí, sacando cuenta y descubriendo que los reales no rinden, pero para nada. ¿Pero tú tienes cara de lotería, o qué? Más que lotería, hermano. Te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie. Acabo de comprar una casa, hermano. Una casa espectacular. O sea, que te casas con todos los hierros. No, con todos los hierros, no con Patricia, pero ya no lo sabes. Se los voy a decir el día de la boda, ¿qué te parece? Bueno, hermano, ¿qué te puedo decir? Mis felicitaciones. Y bueno, para adelante. Por cierto, que para poderla habitar necesito que me hagas pagar lo que es derechos de frente, la notaría, porque yo de eso no conozco nada, ¿no? Aquí están todos los papeles, yo firmo y ya todo. No te preocupes, que yo me encargo de esto. Es más, este es mi regalo de matrimonio. Bueno, pero no sobra, necesito unos dólares también. Déjame llamar, por cierto, a los tribunales, chico. Aquí te paso, mamá. Doctor Medina. Sí. Lo solicitan. Pásenme, por favor. León, ¿me disculpas un minutico con el señor, por favor? Está bien. Me voy a tomar un café. Esperaba que estuviera por aquí, Pedro. ¿Cómo va eso? ¿Todo listo? Sí. Esto que está aquí es el permiso. Y esta es la solvencia. Lo que falta son las estampillas y listo. Así me gusta, Elías. Cuando termines toda esa gestión, pasa por el local, para que busques lo tuyo. Seguro. ¿Estaba bueno el café? ¿Qué te traes tú con esa gente, Medina? ¿De qué gente me hablas? Háblame claro, Gale. Tú y yo sabemos quién es el jefe de Pedro Castro. ¿Qué hacía ese tipo aquí hoy? Pedro es un viejo conocido mío. Estaba haciendo una consulta. Esa gente no es de fiar. Esa gente anda al margen de la ley. Son unos delincuentes, ¿vale? Deja la angustia, chico. Yo no tengo nada que ver con esa gente. Acuérdate que de donde uno menos se imagina, salta la liebre. No se te olvide que no se lo puedes contar a nadie hasta el día de la boda. Tranquilo que yo subí una tumba. Ya vas a ver la casa, hermano. Es que está casi nueva, mira. Unos pequeños arreglos, una pintura y eso va a quedar como una joya. Bueno, cuando vayas a pintar me avisas y yo te ayudo. Ya estamos llegando. En la próxima a la derecha. ¿Qué? ¿Qué te parece, Elías? Estuvo un caceroma. A tu mujer le va a encantar. Tú no sabes todo el esfuerzo que yo he hecho para lograr este sueño, hermano. Te va a ir bien, verás. Es que me he comportado como un niño, chico, para que ya no se entere que compré la casa. Por cierto, no vayas a comentar a nadie. Me estás haciendo los trámites, ¿oíste? Elías, ¿y los papeles? ¿Tú crees que me los puedes dar mañana? Tranquilo, León. ¿Esos están seguros conmigo? Me encanta una casa con jardín. Tienes una sonrisa bellísima. ¿Qué hubo, Elías? Bien, padre. ¿Qué más? El señor Santana quiere verte. Acompáñame. Elías. Ya está listo lo tuyo. La mercancía pudo pasar por la frontera sin ningún problema. No hubo problema por los papeles. O sea que merezco un aumento. No aclares que oscurece. ¿Qué es lo que quieres? Sencillo, más real. En el maletín hay suficiente. Bien. Pero para la próxima... ...quiero el doble. No te enredes con los cables. Si quieres, para la próxima podemos negociar. Si haces las cosas bien. ¿Entendido? Yo sabía, Elías. Yo sabía. Yo sabía. Yo sabía. Yo sabía. Buenos días. ¿Qué más? ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? ¿Qué es eso? Son las pruebas que te involucran a ti en los negocios sucios con Santa Ana. Eh, debes estar en un error. En un error. Tú me involucraste a mí en toda esta cochinada. Cálmate. Yo no sé de lo que me estás hablando, León, pero... ¡Eso es mentira, chico! Pero si yo te investigué, yo te investigué y te has metido aquí, hasta aquí, hasta el cuello, en esos negocios sucios. ¿Qué hacías anoche en la iglua? Y explícame eso, pues. Hermano, tú y yo somos amigos de hace tiempo y podemos arreglar esta situación en otros términos. No entiendo. ¿Qué me quieres decir tú con eso? Te estoy hablando de plata, hermano. Es mucho dinero y yo... Yo puedo compartirlo contigo. Hermano, yo no corro meselote. Te equivocaste. Yo soy un tipo honesto. Yo no voy a ir preso contigo. No, no, espérate, no. Tienes dos opciones. O te arrepientes de todo lo que hiciste y renuncias mañana o yo te denuncio en la fiscalía. ¿Ok? León. 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 ¿Qué quieres, Elia? Yo no tengo nada que hablar contigo, hermano. Calma, León. Yo solo quiero que pienses mejor lo que está pasando. No me puedes denunciar, hermano. O rectificas o te denuncio. Pero bueno, chico, no estamos hablando de tres lochas. Estamos hablando de mucho dinero. Y si no lo agarramos nosotros, lo agarra otro. Mira, vale, yo te voy a trancar y mañana te denuncio. Espera, por favor, no tranques. Está bien. Yo voy a rectificar, pero necesito que me ayude. ¿Podemos conversar? Bueno, dime, ¿qué quieres? Vamos a encontrarnos en media hora en la esquina de la plaza Huaycaipuro. Es muy tarde, vale. Además puede ser peligroso, chico. Pero es que tiene que ser un lugar así. Tú sabes que Santana es un hombre de cuidado, hermano. Por favor, necesito que estés allí. Ok, está bien. Ok. Chao. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, que yo sepa, él no compró nada. ¿Tienes lo que te pedí? Fotocopia de la cédula y poder firmado. No, 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 no. Cuenta con eso hoy mismo. Espero tu llamada. ¿Elias, ¿para dónde vamos? Elías, ¿para dónde vamos? Elías, ¿para dónde vamos? Mi amor, mi amor, ¿verdad? Mi amor, apúrate. ¿Ya? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué maravilla? No lo puedo creer. Mi amor, este es el mejor regalo que me han dado en toda mi vida. Todo lo hago por ti, mi cielo. Ay, tan lindo. Pero hay una cosita que tú todavía no me has dicho. Adiós, ¿de dónde sacaste tanto dinero? ¿De dónde sacaste tanto dinero? Negocio. Mi amor, no pasa. ¿Qué te pasa, mi amor? Nada, mi amor. Una pesadilla, creo. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Los permisos del aduano están listos? Doctor Medina, me dijeron que para mañana en la tarde. Vuelvo a llamar, necesitamos esos permisos para hoy mismo. El doctor Santana está esperando por eso. Lo que usted diga. Doctor Medina, le dejaron este paquete con el vigilante. ¿Quién lo envía? La señora Sol, la madre del señor León. Con permiso. Con permiso. La señora Sol, la madre del señor León. ¡Gracias! 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 Elías, mi amor, estás llegando. Sí, mi amor, ¿qué pasa? Te llama el señor Santana. Un minuto, ya. Ya le atiendo. ¿Aló? ¿Doctor? Sí. Sí, sí. Yo estoy haciendo la transacción ya. Lo que me pidió. Media hora. Media hora, media hora. Sí, estoy allá. Ok. Ay, mi amor, ¿qué te pasó? ¿Te cortaste? No, mi amor, no te preocupes. No es nada. Elías. Vente conmigo. El doctor Santana te va a atender. ¿Cómo está la cosa, doctor? Las cosas se van a poner mejor, Elías. Estamos esperando un cargamento muy grande. Bueno, ¿y tú sabes lo difícil que es para uno tratar de conseguir todo ese papeleo? Era difícil. Ahora me tiene a mí para eso. En esta operación se va a manejar más dinero. Y por supuesto, tú recibirás una mayor cantidad por tus servicios prestados. Que usted diga qué necesita y para cuándo, y yo se lo tengo el día. Bueno, mira lo que le dice. No sé si. No sé si. No sé si. No sé. ¿Qué pasa? Nada, tengo sed. ¿Quieres que te traiga algo? No, mi amor, gracias. Ok. No, mi amor, gracias. 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 ¿Está bien? ¿Está bien? Tranquila. No entiendo cómo puedes estar así, tan tranquilo. ¿Qué quieres que haga, Liliana? No sé, pero te veo tan calmado como que si todo esto fuera muy normal. ¿Y si te ocurre otra cosa que no sea limpiar? ¿Aló? Licenciado. ¿Quién es? Necesito el permiso hoy mismo para revisarlo porque el negocio es mañana. Eh, tengo una cosa pendiente, pero yo resuelvo. Háblame claro. Si tienes algún problema, dímelo ya para mandar a buscar el documento. No, 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 ningún problema. Yo, yo se lo llevo. Sí, ok. ¿Qué pasaría? ¿Por qué aparecieron esas manchas en la cocina? No lo sé. ¿Será que de repente entró algún animal herido y, no sé, dejó esas manchas ahí? Seguramente algún animal herido. ¡Pero bueno, chico, no me sigas la corriente! ¿Tú no ves que esto es muy serio? Ya, está bien. Mañana será otro día y con la cabeza fresca podremos saber mejor lo que pasó. ¿No crees? Bueno, sí. Tienes razón. Hoy fue un día muy pesado y yo estoy muerta. Yo creo que nos merecemos un descanso, ¿no? Sí. ¿Subimos? ¿Subimos? No, yo voy a tomarme un poquito de agua. ¿Quieres que te suba algo? Nada. ¡Otuvo! ¡Pero bueno, mira! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Déjame tranquilo! ¡Elías! ¡Este es mi casa! ¡Este es mi casa! ¿Pero qué estás diciendo? ¡Que no! ¡Tú estás muerto! ¡No! ¡Elías! ¡Elías! Yo no me quedo ni un minuto más en esta casa. Pero tú estás loco, chico. ¿A dónde vamos a ir? A donde sea, Liliana. Elías. ¿Qué es lo que está pasando? Pero, Liliana, escúchame. Escúchame. Hace días que están pasando muchas cosas extrañas aquí y yo no te lo había querido decir. Pero yo creo que esta casa está embrujada. Vámonos. Vámonos. Está bien. Supongamos que la casa está embrujada. Elías, la vamos a perder. Bueno, la venderemos, Liliana. Pero, mi amor, esta es la casa que yo siempre soñé. Móndate en el carro. Un momento. Yo sé lo que vamos a hacer. Yo seré alguien que nos pueda ayudar. ¿De qué me estás hablando? ¿Están seguros del sitio en donde aparecieron las manchas? ¿Fue justo aquí en esta parte de la pared? Sí, en toda la pared. Era bastante sangre y parecía reciente. Además, mi esposo ha escuchado muchos ruidos extraños en toda la casa. Sí. Hay restos de ectoplasma y una fuerte irradiación de los mundos subterráneos. Esto es importante. ¿En algún otro lugar de la casa han aparecido las manchas? No. Solamente en esa pared. En el garaje también. ¿Igual que aquí? ¿En la pared? Un poco menos. En el carro y en el piso. Elías, ¿y por qué no me lo habías dicho? Después hablamos tú y yo. Aquí y en el garaje. ¿En algún otro lugar? Sí. Bueno. Definimos lo fundamental. El área física de influencia de la entidad maligna. ¿Y ahora? Comienza mi trabajo. ¿Y más o menos en cuánto tiempo vuelve la normalidad a nuestra casa? Calma, amigo, calma. Déjeme hacer lo mismo. Dependemos de muchos factores. Mire, yo tengo muchas cosas que hacer y... Tranquilo. Puede empezar cuando usted quiera, señor. Tienen que salir. ¿Cómo es eso? Si nosotros tenemos... Tienen que salirse, señor. Por favor. Déjeme solo. Elías, ¿me vas a decir o no? ¿Qué cosa? ¿Por qué me ocultaste lo de las manchas de sangre en el garaje? Para no asustarte. Ah, para no asustarme. Pero no te importó que después que viste eso me dejaste sola aquí en la casa. Bueno, disculpa. Yo no lo vi de esa manera. Ay, es que me da rabia que me engañes. Que no me cuentes las cosas. Elías, ¿qué más me estás ocultando? Pero bueno, chica, es el fastidio. ¿Qué voy a saber yo lo que está pasando? Un saludo. Ya está. Una segunda segunda vez. Un saludo. No, no, no. ¿Por qué estás aquí? Este no es tu lugar. Debes abandonar esta casa. Debes abandonar esta casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya solucionó el problema Usted derramó esa sangre Y no hay poder humano que la recoja Mire, no diga eso Debe ser un error No, el que a hierro mata, a hierro muere Son palabras divinas que regíen todos los planos de la existencia ¿Usted sabe cómo es la cosa? Me parece que usted es un charlatán Y no nos va a embaucar, ¿oyó? Mire, Lloro Haga lo que sea Yo pago lo que pida, pero sáquelo de aquí Usted hizo algo terrible No quiero dinero manchado de sangre No me vuelvan a llamar Liliana, a mí me falta un documento aquí de Santana Y tengo que entregarlo antes de las 2 de la tarde ¿Tú no lo has visto? Elías, en estos momentos a mí no me interesan tus negocios Yo lo único que quiero saber Es a qué se refería ese lugar Tenías razón, ese tipo lo que es un charlatán No, a mí tú no me vas a engañar así tan fácil, no señor Yo te vi la cara Tú sabías perfectamente de lo que te estaba hablando Hablamos con el orden No, señor Tú no te vas a ir así tan tranquilo como que si no está pasando nada Explícame ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué él dijo que esa sangre la derramaste tú? Elías Elías, por favor Tú mataste a alguien No podía hacer otra cosa, Liliana Te lo juro, lo hice por los dos Pero por el amor de Dios, ¿de qué estás hablando? Me traicionó y iba a acabar con mi vida ¡Habla de una vez, chico, que me vas a volver loca! León Fue un accidente Dime que fue un accidente Yo estaba enterado de los negocios que tenía con Santana Y me iba a mandar a la cárcel ¿Qué quería? Que me quedara por los brazos cruzados León Pero se suponía que eso fue un atraco Y que esos días tú compraste esta casa ¡La casa también era de León! ¿Pero cómo pudiste hacer algo así tan monstruoso, ah? Clara, por favor Perdóname Discúlpame Perdóname, ¿sí? ¿Y por qué no me lo contaste a mí? ¿Por qué no confiaste en mí, a que soy tu esposo? ¿Por qué tú no me atiendes nada, vale? Liliana, por favor Estoy muy alterado ahorita Deja que haga la diligencia y vengo y hablando Discúlpame No No tienes por qué discúlparte Tienes razón Yo no tengo nada que ver en los asuntos de un asesino Liliana, por favor Liliana, Liliana Aló ¿Qué haces tú ahí, Elías? Epa, Santana Disculpa, yo voy saliendo para allá ahorita Mire, compañero Usted como que me quiere jugar sucio No, 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 no es eso Dame 20 minutos y estoy allá, Santana Mira, te equivocaste conmigo, ¿sabes? Mira, te doy 10 minutos Si no apareces, atente a las consecuencias ¡Satana! 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 Nos falló el hombre ¿Seguro, jefe? Ahora se nos enredó todo Mira la hora que es Habrá que esperar ahora como 6 meses Para volver a meter los papeles O sea Que Medina nos hizo perder como 50 millones Por mucho menos de eso Yo me he llevado en los cachos a unos cuantos ¿Y entonces? ¿Qué estamos esperando? Asesino Déjame en paz ¡No me duermen en paz! Asesino 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 ¡No! ¡No me duermen en paz! ¡No me duermen en paz! ¡No! ¡No! No, no, no. No, no. No, no. No, no.